Si van a salir y dejan la casa sola, ¿ya saben qué hacer? Seguro. Siempre echo doble llave, ¿verdad, chaparrita? Hay que prevenir. Oigan, oigan, si van a tener examen, ¿ya saben qué hacer? Pues nos ponemos a estudiar. Pero en caso de sismos, ¿ya saben qué hacer? Sismos, saber qué hacer. Estas son medidas para ayudar a proteger a ustedes y a los suyos. Es mejor saberlas y no necesitarlas. ¿Qué necesitarlas y no saber? Solicítelo. Sismos, saber qué hacer.